Si, yo pensé que tenía como sus 30 o algo así. En sus primeros videos parecía que ya... Nunca apareció ho... Nunca apareció ho... No, la verdad es que no, a ver. Sinceramente espero que gane Jagger, muchachos. Oh shit, oh shit. Ah, ya lo mató. Y el virus por qué grita cada vez que pega. Ah, le di un buen putazo al Jagger. Vos, o a lo mejor se ponen de acuerdo y no quedan al refri. Nada, imagínate. No, el refri queda más caro que está. No, el refri no tiene ni un pelo de tonto, mano. No se mete en la pelea. Un poco peinado. Un poco peinado. Un pony contra un piscinero, man. Un poco peinado. Si, está bien. Si va. Si va. Pues se ve más o menos. Si va. Si va. Si va. Si, pero yo digo que el virus se nota que tiene más... un poco más de entrenamientos. Entrenamiento, cero, cero, cero Si Si, 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 si un cancho Que putas, putas le hizo la fatality Ah, se te fue hombre Puta madre virus Digo, vendejo Ah, yo tampoco, yo solo vi que se cayo Golpe bajo Ah Yo que se esta haciendo solo para justificarse Que luego Puro Messi, puro, puro futbolista Ajá Si fue en el estomago, va, pues te quitó El aire, puta, que mamá Si fue, ya sabes donde, pues Lo siento campeón, pero si fue un poco más arriba No te hagas el Deymar, cero, cero, cero Si, igual que tampoco es La palabra, pero es que con esos guantes Y luego son de 16 onzas Mmm, bueno eso, si Es que, bueno, es que Lo golpeó Jägger, entonces, si de doler Vaya, viste que es bien loco El Jägger, o sea, le van a ir ganando de golpear Risa Jajajaja Jajajaja Bueno, si esta fuerte, este combate si esta fuerte Este si esta fuerte Eh, yo estoy viendo al virus muy, muy fino con ese jab Y inteligente también, Jägger Lo que haces es pegar mucho al cuerpo Obligarle a bajar la guardia para seguramente alguno Eh, cuando ya baje esa guardia, pegarle arriba Los golpes al cuerpo, Ibai, para todos los que nos estén escuchando Son los golpes que te quitan las piernas Si Que te quitan las manías, sabes, y te quedas al final como sin fuerzas El virus tiene piernas de pollos Jajajaja Si o no Si o no Bueno, esta temblando hasta el escenario de comentarios Güey, pero me refiero Entrenando específicamente para un cuerpazo Tiene piernas de pollos Jajajaja No, es que ahorita todo el mundo va a decir Cuando termine la pelea Por si gana Jägger Van a decir, oh, es que le dio un golpe bajo Ajá, que bol Es que para poner un golpe bajo es donde quedan Jajajaja Es que para poner un golpe bajo es donde quedan Que bol Es que cuando uno no se siente entrar alto Se vienen bastante guardado Sobre todo mira, mira Jaime como ha contado Se hacen el dedito Puta muchacha, si ese Jägger supiera dar los golpes Se hubiera hartado el virus Si ahhh Buena onda coach Es que Maje mucho abre el brazo Maje Pelea como mamero Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Bora Jajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja No le sabe el malo No le sabe las opuestas Es que sinceramente todo puede pasar Todavía no ha terminado el combate No, 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 ya ha perdido el virus ¿Qué es lo que tiene Jägger en la espalda? Pelos ¿Qué es lo que tiene Jägger en la espalda? Ah, una cola No, pero saber quién va a ganar No, si quedan por puntos Va a ganar Ah, Jägger Y justo porque ahorita me dan los puntos del canal Ahorita yo no puedo apostar ¿Cuántos ibarcitos tiene, Julio? 320 nada más, mano ¿Por qué? ¿Cuántos tienen? 13.000 Hola Son pagas, man 500, tengo Primer stream que miro a este pibe aquí, güey Es que prácticamente los dos tienen la... El grupo ya tiene cuadros de un Jägger, güey Sí, pero cuando fue el pesaje ni se le mataban Ajá Porque ahorita su cuerpo está tenso Ah, tiene una virgen en la espalda del Jägger Una virgen Una virgen Es una virgen Es un protaje de una virgen Oh, shit, qué cuentas se le metió Puffa ¿Se tiene sangre en la boca? Ah, la p*** Le dio cabal en la... Le dio cabal, magia Tiene sangre en la boca del virus, ¿verdad? Sí, mamá Sí, mamá Muy bien Qué pena que no se ha hablado Se habló Al final acordaron una 3 Sólo será el último combate Bueno, a Beto es... Ya no aguanta, mamá El Jägger está todavía aguantando sus dos, ¿verdad? Y de repente hay un gran bajón Ya, el Jägger es que ya viste que el Jägger es bien loco tirando bolsos Jägger no pinta, no es el tema que tira nada, mamá ¿Qué da mal? No lo tira, ya viste que eso lo tira, güey Que si está Es que también cómo vas a apuntar a los misiles, ¿verdad? Sí, pero yo creo que... Ay, le doble Ay, le doble Ay, le doble Ay, le doble Creo que ahora tendría que transmitir que no iba a comerme Dale que transmita a Bin Ladmin No, 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 no se lo quita No se lo quita No se lo quita Ay, yo soy perfecto Uy, madre Qué cuentazo te pegó a él Ay, ay, ay A ver, ay A ver, ay A la puta Y esto es medio combate para Sager yo creo Está más potente y preciso Y en los momentos claves de la pelea El Jager Creo que le deja seguir Se ha comido el turrazo entero el Vete Se lo ha comido entero Le dio cariñitos al virus Para ver si todavía puede seguir No, yo creo que puede seguir